all right vamos a comenzar mis queridísimos traders bienvenidos bien hallados a una edición más de café y mercados mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros colaborador con tick mil el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación en esta clase de coffee and markets el día de hoy 10 de marzo lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas un momentito por favor listo yo ya he compartido la publicación para que vayan entrando más personas os animo a que hagáis lo mismo si estas clases os gustan nos aportan contenido de calidad antes de empezar como siempre voy a leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional la frase del día es la siguiente el hombre que siente miedo sin peligro inventa el peligro para justificar su miedo vámonos chicos y chicas muy buenos días buenas tardes dependiendo de dónde os encontréis hola fernando cristian marco daniel kiko miguel álex sandor viviana kenny jerry es bryan alex un abrazo fuerte pedro nicolás master buenos días gracias saúl bienvenido juan carlos buenos días diego todo excelente un abrazo fuerte hola juan alonso no entiendo tu comentario alonso eddy buenas víctor eric gary hola john me puedes comentar alonso a qué se debe ese comentario vale si algo que yo puedo hacer me lo dices vamos a ver vamos a empezar chicos hola jose hola pablo pablo hendrix bienvenidos vamos a empezar que tenemos hoy ha salido una noticia hace un ratito del dólar hola dixon muy buenos días bienvenido hacía tiempo que no te veía bienvenido un abrazo fuerte vamos allá entonces lo que comentaba ha salido una noticia de la inflación de eeuu que ha salido plana la del núcleo el core cpi vale os quiero enseñar una cosa entonces esto son las noticias de hoy lo único que quiero enseñaros es que podéis ver una cosa que es un detalle importante y es que tenemos hoy teníamos los datos de la inflación del dólar y ha salido la que deja la comida afuera la comida de la energía fuera plana pero la que bueno la que tiene en cuenta también la que tiene en cuenta todo pues ha subido un poquito 0 4 inflación está subiendo un poquito pero está prácticamente plana no tenemos tipos del banco de canadá a las 4 van con canadá y inventarios del crudo a las 4 y media y subasta de bonos esta tarde a las 17 que esto también es importante bonos del tesoro de eeuu de momento el día tenemos al dólar flojito vale está bastante débil o cuando está débil si está débil el dólar la libra y el australiano tienen fuerza y ahora vamos a analizar a ver qué oportunidades puede haber para el día de hoy hola luis fernando hola carlos jose emmer diego alexander edwin bienvenidos vamos a empezar miguel ángel carlos all right a los tiempos saludos desde perú ya terminé mis 30 terapias para seguir firme en los mercados no te preocupes porque a lo mejor te hace falta más nunca se termina miguel ángel vale me alegro que oye te haya servido valido para para algo no y eso es bueno pero lo único que quiero decir simplemente es que tengáis en cuenta que en el trading en el trading en los mercados la operativa pues nunca se termina del todo os lo digo por experiencia propia quiero decir que a veces piensas ya no ya lo tengo ya ya soy bueno ya nunca más voy a cometer un error ya se trató ya sé todo no entra ya ya está ya no me vuelve a pasar no nunca se sabe y hay que estar atentos para que no nos vuelva a suceder cualquier error cualquier tema a veces cuando nos sobre confiamos o pensamos que ya hemos aprendido la lección te sobre confías y de repente luego puedes volver a tener otro susto vale exacto justo ahí es donde caes cuando te otra vez te vuelves a confiar y dices no así es que yo esto ya ya lo he superado tal y cual lo típico así que siempre hay que estar atentos siempre atentos euro dólar la tendencia es bajista pero como está el dólar un poquito débil también pues no está cayendo mucho ahora vale no no está cayendo mucho la volatilidad está pequeñita si ahora entiendo también ese enfoque que dijiste en esta frase vamos esta frase de eclesiastes estábamos hablando de lo de tocar fondo no pero es cierto que esa frase también es buena viene a colico a coalición de esto no nunca nunca felicites a nadie antes de su muerte porque sólo en su final se conoce al hombre bueno hasta que no terminemos de hacer trading pero sí a ver es un poco fuerte pero es cierto que es un poco como la frase que yo también digo a veces de eres tan bueno como tu último trade no eres tan bueno como tu último trade si tu último trade fue muy malo pues eso es el reflejo un poco no miguel ángel profesor como puedo para hacer para crear un sistema de trading llevo ya unos cuantos probados con el ejercicio de mark douglas y no logro una rentabilidad miguel ángel pero estás haciendo 20 trades 20 operaciones te recomiendo que veas todos los vídeos que yo tengo aquí de introducción a sistemas de introducción a sistemas de trading vale cuatro vídeos con reglas de entrada reglas de salida control del riesgo y selección de porfolio vale luis fernando carlos en el petróleo estamos bajistas verdad a ver la tendencia no sé tú pero la tendencia es alcista en el petróleo en diario otra cosa es en cuatro horas o en intradía pero la tendencia es bajista es alcista perdón en gráfico diario vale hola pepe vamos allá entonces euro dólar que tiene pues ha vuelto a caer a esta zona del 19 toda esta zona que bueno pues fue una zona de congestión anterior la tendencia es bajista es cierto que ahora en intradía quiere parece que está haciendo un pequeño cambio de tendencia en intradía vale pequeñito 18 90 fibo fuerte yo el euro estoy bastante neutral hoy aunque está un pelín alcista por él por la debilidad del dólar pero para mí siguen favoreciendo ventas siempre y cuando que el precio se mantenga por debajo del 19 90 y bueno pues para mí a lo mejor si sube un poquito pues puede ser una oportunidad de vender más arriba posiblemente yo estoy bajista el euro vale para mí por la tendencia que hay que es bajista estaría bien que rompiera el 18 90 también hacia abajo vamos a mirar el euro libra ahora un momentito vamos a ver una cosa que te digo miguel ángel de todas formas no desesperes porque hayas hecho probado varios sistemas o varias reglas no desesperes porque pues ese es el proceso no de creación de exploración de ver si funciona o no pues hay que invertir horas tiempo energía hacer los ejercicios vale tardas un tiempo aunque no consigas sacar un sistema ganador todo ese tiempo que hayas estado trabajando en eso vas a desarrollar y a mejorar tus habilidades lo creas o no vas a estar mejorando tus habilidades como trader en todo ese proceso que realizas de aprendizaje de prueba y error todo eso es importante vale bueno pues esto es europa un diario estoy bajista me gusta para ventas la verdad que bueno la volatilidad no es muy grande pero ahí está vamos a ver fernando dice a través de los diversos azares a través de todas las vicisitudes construimos nuestro camino bien dicho bien dicho muchas veces hay que equivocarse muchas veces hay que probar cosas que no funcionan para terminar encontrando algo que se encaje a ti que funcione que te guste etcétera bueno muy aburrido el europa un también muy equilibrado estoy bajista por la tendencia pero bastante aburrido bastante equilibrado no voy a tocar nada euro yen hola william bienvenido abraham edison como estáis chicos sandor dice encontrar el sistema no es lo más difícil al principio parece que sí pero luego te das cuenta de que lo más difícil es seguir con disciplina el sistema estamos de acuerdo dixon ya me hacían falta las clases del profesional carlos mil gracias máster por compartir todo su conocimiento gracias dixon muchas gracias por lo que me toca a mí de de esas palabras te lo agradezco es un verdadero placer y un verdadero honor poder estar aquí con vosotros compartiendo todos los días este maravilloso mundo del trading es un placer me alegra que estés de vuelta cualquier cosa que yo pueda hacer me lo hacéis saber darme un segundo adiós 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 Gracias. 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 Entonces, estábamos viendo el Eurogen. Lo siento, chicos. Perdonadme. Eh, eh, eh... Brian, una pregunta. Tonta noche, si me le pude responder... ¿Se puede hacer trading con sueño uno viene cansado y eso es arriesgado? Hay que estar descansado para ver el mercado. ¿Tú qué crees, Brian? Vamos a ver. ¿Tú qué opinas? ¿Tú cuándo trabajas mejor? ¿Cuándo estás descansado o cuándo estás cansado? Si fueras un doctor, un médico y tuvieras que hacer una operación a alguien o intervenir algo, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo hayas dormido o cuando estés sin dormir? A ver, piénsalo. Brian, tú piénsalo. Bueno, esto es Eurogen. Yo estoy alcista mientras el precio siga por encima del 128,67. Está muy equilibrado, muy aburrido el Eurogen hasta que no salga de esta zona. Estoy neutral, ligeramente alcista por la debilidad del yen. Pero es un par que ahora mismo a mí no me gusta mucho para operar, a no ser que quisiera buscar un tipo de ping-pong trading operativa de lateral. O sea, es decir, vender arriba, comprar abajo, buscar esta zona que, oye, que también da buenos pips, ¿eh? En mercados en rango también se puede hacer bastante dinero. O sea, que, bastante buenos trades, quiero decir, ¿vale? No tenemos por qué siempre operar en tendencia. Si identificamos una zona de rango lateral que nos parece atractiva e interesante, pues siempre se puede operar también. A ver, 55. Entre el 129,55 y el 128,88, esas dos zonas son soporte y resistencia para mí importante y hasta que no salga de ahí el Eurogen estoy neutral. Libra dólar. La libra sí que está fuerte. La libra sí que sí que está fuerte, más que el Euro, ¿no? La tendencia es alcista, lo comentamos ayer. Es cierto que está el 1,40 arriba, que es una resistencia importante. Y el 1,41, pero la tendencia es claramente alcista en la libra dólar. Por lo tanto, para mí, favorecen compras. Siempre y cuando que el precio se mantenga por encima del 38,60. Siguiente resistencia, 39,55. Esa es la siguiente resistencia, ¿vale? Veis que tiene un buen impulso, tiene bastante fuerza, aunque el dólar está alcista, el dólar índex. Tener cuidado. Mientras siga por encima del 38,60, la compra favorece, ¿no? Digamos. Sí, lo voy a ver, Joaquín, el osid dólar. Está fuerte. Estoy alcista. Lo vamos a ver ahora. Aunque ahora está haciendo algo de retroceso, pero parece que tiene algo de fuerza hoy. ¿Vale? Entonces, bueno, libra dólar, que estamos viendo que tiene bastante fuerza hoy, podría dar algún scalp también de retroceso, de venta, perdón, de compra, aquí en intradía, ¿vale? Si el precio da algún retroceso a la zona del 1,39, que ya lo ha roto al alza, y estoy alcista. Paga un dólar. Un testeo del 1,39 puede ser interesantísimo, ¿vale? Luis, hola, sensei. Ni hao. Y familia, qué grande eres. Tus clases. Sensei es de Japón, ¿no? Es Japón. En China es Shifu, creo. Sí, es japo, japo, japonés. Domo arigato. Entonces, libra, muy fuerte. Atentos, está fuerte, ¿vale? Lo dijimos el otro día también, en el lunes, ¿no? Libra yen. Bastante también fuerte. Tendencia alcista. El precio está rompiendo el máximo de las semanas anteriores. Bien. Lento, pero seguro. Está subiendo. Y no hay mucha más resistencia hasta el 151,650. Es la siguiente zona de resistencia. 1,5, 1,650. La libra yen. Recordad que arriba a la izquierda podéis ver el marco temporal y el instrumento que estoy operando siempre, que estoy analizando, ¿vale? El instrumento y el marco temporal. Pues, alcista me hallo libra yen porque, pues, la libra tiene fuerza. El precio está alcista. Está rompiendo resistencias. El 150,75. A ver si puedo ponerlo bien. Mientras sigamos por encima, estoy alcista. Pero, estoy viendo que el yen ahora, justamente hoy, parece que no está tan débil como el dólar. Que el dólar está más débil que el yen. ¿Vale? Ya lo podemos ver. Un dólar yen. Entonces, casi que prefiero, preferiría, a lo mejor, una compra de libra dólar que una compra de libra yen. Porque estoy viendo que está subiendo menos el yen, la libra contra el yen. ¿Vale? Lo que me indica que está el yen más fuerte que el dólar. ¿Vale? Es importante esto. A la hora de seleccionar pares en Forex, como la palabra dice, son dos pares, es un par, son dos instrumentos, dos monedas, que forman un par. Entonces, necesito tener muy claro, o intentar al menos tener claro, cuál está fuerte y cuál está débil. ¿Vale? Por supuesto, siempre hago el mismo orden, lo sabéis. Entonces, euros, libras, ahora voy a los dólares, dólar yen, es el siguiente. Y al terminar, miro el petróleo, el australiano, el oro, e índices, lo que nos dé tiempo. ¿Vale? Vamos a mirar el dólar yen ahora. El dólar yen tiene una tendencia alcista, para mí está muy fuerte. Ha hecho este trade que comenté, que yo lo tomé aquí en clase con vosotros, de cubrir del 382 al 618 súper rápido. Cubrir aquí y ahora está por debajo. Entonces, eso le da un pelín de debilidad, pero sigue estando, para mí, alcista en semanal. Eric, siempre que quieras saber si algo está cambiando de tendencia, o sea, a mí cuando me preguntáis de que si algo está cambiando tendencia, para mí la tendencia, cuando hablo de la tendencia, estoy hablando de semanal, diario, no en 15 minutos, ni en una hora, ¿vale? Entonces, si me preguntáis por la tendencia sin especificar el marco temporal, pues entonces significará que miraré la tendencia de semanal y de diario, ¿vale? Está muy claro, Eric, para mí no ha cambiado la tendencia de gráfico semanal, sigo alcista, y en diario sigo alcista. La tendencia no ha cambiado, para mí, para mí no ha cambiado. Si vamos a cuatro horas, muy justo, y en una hora se podría decir que sí, que está intentando cambiar, porque todavía no lo ha conseguido. En una hora, ¿bien? Entonces, ¿cómo sé si ha cambiado o no? Si el precio rompe hacia abajo, el 108.400, y se mantiene por debajo, y estos días sigue cayendo, para mí habrá cambiado la tendencia en una hora. Y eso nos puede llevar a que cambie luego la de cuatro horas, y luego cambia la de diario, y luego cambia la de semanal. Obviamente, van cambiando. Primero cambia la tendencia de un minuto, de quince, ¿vale? Poco a poco. Pero la tendencia principal en el dólar yen sigue siendo alcista. Entonces, bueno, esto de hecho parece una trampa para comprar, parece una trampa bajista. Para mí parece incluso para compra. A ver qué os pasa con el euro cat, que estáis ahí... Bueno, esto es dólar yen. Si sigue por debajo del 108.400, estaría bajista para hoy, porque está débil y tal, pero la tendencia sigue siendo alcista, y yo tendría bastante cuidado con los soportes. Siguiente soporte importante, 108.100, ¿vale? Vamos a ver el euro cat un momento, antes de terminar el cat yen. ¿Qué está pasando en el euro cat? ¿Qué os pasa? Que estáis preocupados. Doble techo entre 19 de marzo... ¿Sí? Y 31 del 7. Correcto. Cuyo mínimo se estaría retesteando ahora. ¿Te parece fiable? ¿Pero qué es lo que me tiene que parecer fiable, PP? Es que no entiendo bien la pregunta. Doble techo arriba, eso está claro. El mínimo se está retesteando ahora. ¿Pero qué es lo que me quiere... ¿Qué significa que si me parece fiable? ¿Fiable el qué? Creo que lo último que hay que hacer es fiarse del mercado nada. Cero. Cuanto menos te fíes, mejor. De momento, el euro cat en semanal, la tendencia es bastante... Bastante fea, por así decirlo, o cutre, o con muy poca limpieza. Pero la tendencia para mí es bajista. De antemano ya, de aquí arriba. Cuando el precio es incapaz de hacer los nuevos máximos aquí, empieza a caer aquí. Para mí ya es bajista. De momento está rompiendo esa zona. No hay que olvidar este fibo aquí al cista, que también puede querer ir a tocarlo. El 49, 18. Lo ha roto hacia abajo y ahora lo está retesteando. Esa es la pregunta que me hace. Si me parece fiable este nivel, este retesteo. Es que no entiendo bien estaba aquí esto, Pepe. Que si me parece fiable, ¿no? Que si tomaría este trade, más bien yo creo que es lo que me quieres preguntar, ¿no? Porque si me preguntas que si me parece fiable, es como preguntarme que si va a funcionar o no, ¿no? Que si me... Otra cosa es que me puedes preguntar, ¿te parece importante el nivel? Sí, pero la fiabilidad. Yo no sé la fiabilidad de este nivel hasta que el precio no haga algo. Hasta que no lo respete o lo rompa o no. No lo sé si es fiable o no. ¿Se puede entrar aquí en venta? Se podría, pero para mí la verdad es que si te das cuenta, ha estado muchas horas aquí. ¿Vale? Exacto, además hay tipos de interés ahora. O sea que del canadiense yo no tocaría ningún par de catas ahora mismo, por lo menos. A no ser que tuviera ya una entrada o algo. Fiable. El nivel es importante, pero no me parece que haya mucha venta. Porque ha estado mucho tiempo ahí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis horas. ¡Seis horas, amigos! ¡Seis horas! ¿Y no cae? Pues entonces, si estamos seis horas aquí, el precio no cae y ahora vuelve otra vez. Pues para mí, yo desde luego que no lo quiero tocar mucho ese nivel. En cuanto a la fiabilidad, no tengo ni idea. No lo sé. No sé si es fiable o no. No lo sé. Pero desde luego que yo no lo quiero tocar. Para venta. Y menos, como dice Sandor ahora, cuando tenemos tipos de interés del canadiense en media hora. Y eso puede generar mucha volatilidad. Entonces, para mí, el precio está atrapado entre 1.5030 y 1.5053. Entonces, yo creo que sí que lo puede romper al alza. Es posible. Pero no lo sé. Es una creencia. Entonces, ya no quiero que baséis ni yo quiero basar mi trading en creencias. Aunque las creencias puedan estar basadas en cosas técnicas, obviamente. Pero hay que operar lo que ves. Tendencia bajista. Pero en intradía no le veo débil al EuroCat. Le veo más o menos un poquito fuerte, incluso. Miguel Ángel, una pregunta que tal vez sea muy variable la respuesta según el análisis de cada trader. Según hora de Perú, ahora son las 9.30 de la mañana. ¿Cuáles consideras las horas en que se cumplen un poco más los indicadores? Es una pregunta un poco tonta, Miguel Ángel. No digo que tú lo seas. Pero la pregunta en sí mismo es un poco... ¿Cuáles consideras las horas en que se cumplen un poco más los indicadores? No entiendo esa pregunta, Miguel Ángel. Los indicadores, ¿cómo que qué se cumplen los indicadores? Explícame. Los indicadores siempre se cumplen. Nunca dejan de cumplirse. Los indicadores dan información. Punto. Dan información. Ya está. Yo no sé a qué hora son las cuales los indicadores funcionan mejor o el precio te da... O es que la pregunta está errada de inicio, Miguel Ángel. Está errada la pregunta. Entonces, los indicadores ni funcionan ni no funcionan. Simplemente te están dando una información todo el rato. Simplemente. Es como si yo ahora añado el RSI aquí. Nunca va a dejar de funcionar. El RSI está perfecto todo el rato. Otra cosa es que haya momentos en los cuales tenga más importancia. Como aquí, que hay una divergencia muy clara, brutal, en el dólar yen. ¿Vale? ¿Vale? Obviamente estamos hablando ahora ya de toro pasado, ¿vale? Pero bueno, la divergencia estaba ahí. El precio hace un nuevo máximo. Mientras que el RSI no es capaz de superar el máximo anterior, indicándome que este impulso muestra cansancio. Ya está. Es lo único que me está indicando esto. Nada más. Y después se ha generado un pequeño movimiento bajista. Ah, eso es otra cosa, amigo. Claro. Ahora me estás hablando de la volatilidad. Es que eso cambia. Si queréis buenas respuestas, chicos, tenéis que hacerme buenas preguntas. Yo voy a intentar operar siempre las horas de mayor volatilidad. Las horas de mayor volatilidad casi siempre van a ser la apertura de Londres por la mañana y la apertura de Estados Unidos. Y ahí es cuando yo intento operar. ¿Cuándo van a funcionar mejor los indicadores o no? Pues no lo sé. Es como preguntarme si sé el futuro. No lo sé. Porque si supiera el futuro, pues no estaría aquí. ¿No? Estaría en otro sitio. Sería un poder divino casi. ¿Sabes el futuro o no? Pues no se sabe. No se puede saber. Es imposible. ¿Por qué? Porque no existe todavía. No. Existe el futuro todavía. No hemos llegado a ese momento. Entonces, claro, por mucho que yo te diga, si quieres saber a qué hora o en qué pares o en qué momentos tú... Yo ahora te doy mi consejo de eso, ¿vale? De las horas de Perú. Quieres saber en qué momentos funciona mejor, te pones un conjunto de reglas, las escribes y haces un test, un backtest o lo que sea, claro, para encontrar los momentos en los que mejor funciona. Porque yo no sé ni de qué indicador me hablas, ni de qué patrones, ni nada. Yo te digo, Miguel Ángel, si yo fuera un ciudadano, una persona que vive en Latinoamérica, en Perú, en Colombia, en Chile, en donde sea, en México, en cualquier país de Latinoamérica, yo no operaría la sesión de Londres, estaría durmiendo por la noche, a las 3 a.m. que has puesto tú. Estaría durmiendo, durmiendo tranquilamente, pero la apertura de Nueva York es así que la... Es así que la estaría yo... Es así que la estaría yo haciendo, ¿vale? La apertura de Nueva York por la mañana. Es así, es así que la haría, ¿de acuerdo? Yo, si fuera yo, si yo tuviera que elegir y operar, pues yo preferiría, si viviera en Latinoamérica, operar la sesión americana por la mañana. Bien. De nada, Miguel Ángel, no pasa nada. Rolando, dices, claro, si supiera el futuro, estarías con Sandro, el que da el número de la lotería. Correcto. Estamos, hemos hecho aquí algunas bromas alguna vez con este personaje, con Sandro Rey, que, bueno, pues le mandamos un saludo por las risas, y que nos ha dado por ese, porque había un directo, era una persona, pues que tenía una consultoría de estas del tarot, ¿no? Que llaman, llaman a la gente por la noche al tarot, ¿no? Estoy analizando el dollar card. Y un día una señora le llamó y le pregunto, Sandro, guapo, por favor, ¿me das el número de la lotería? Por favor, si puedes. Y le dijo, Sandro, claro que sí, cariño, el 54.314. Y le cuelga. Entonces, ¿quién es peor? ¿El que se inventa el número, Sandro, y sabe que le está mintiendo? ¿O la señora que llama preguntando por el número de la lotería? ¿Quién tiene más culpa o quién, digamos, pues casi que la señora que llama y se lo cree? ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? A ver, si algo de lo que os he enseñado, vale, para algo. ¿Qué hay aquí ahora? ¿Qué tenemos aquí en dollar card? ¿Qué condición de mercado hay? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y qué me da esto de información? A ver. Pedro, en el intradía normalmente funcionan mejor las estrategias que uses, perdón, a ver, las estrategias tendenciales con los indicadores que uses, ya que la sesión europea suele ser más tendencial, americana, contra tendenciales. Bueno, tenemos que, hay que descubrirlo, hay que buscar, hay que analizarlo. Sí, eso sí estoy más de acuerdo, Pedro. Es verdad que a veces en la sesión de, en Londres, se genera como todo el día en movimiento por la mañana en Londres y luego llega a Nueva York y te da la vuelta o la continuación. Sí, os he preguntado la condición. La verdad que me importa poco el patrón, o sea, le podéis poner el nombrecillo que queráis. Hay un triángulo, banderín la verdad que no veo, pero hay una cosa en específico, especial, que yo he marcado un número y hay varias cosas. Muy bien, Pepe, la volatilidad se contrae, perfecto, se disminuye. Os he preguntado cuál era la condición en realidad. Fuerte contra fuerte o débil contra débil, Edgar, sí, me vale. Pero, ¿cuál era la condición un poquito, no tanto ping pong trading, si os dais cuenta? Esto os lo digo porque, vale, no es fácil de ver, pero luego, cuando ya os lo enseñe, ya tenéis que tenerlo claro, ¿vale? El 26,40 es un precio justo en el DólarCat. El precio tiene una aceptación del precio. Hay un equilibrio, no incluso ya de ping pong, sino de decir, un equilibrio en el cual... Voy a borrar esto, darme un segundo para que lo veáis más claro. El precio, cada vez que se aleja del 26,40, quiere volver, ¿de acuerdo? Esto es a lo que me refiero yo aquí, cuando hablo de esto que estoy viendo aquí, que quiero que tengáis claro. Cada vez que el precio... El precio está súper aceptado aquí, ¿vale? Tenemos una zona de equilibrio, ¿vale? ¿Cómo se llama? Que estoy yo ahora pensando en varios conceptos, para que lo tengáis claro. ¿Qué sería eso? ¿Qué es lo que sería eso? ¿Qué sería esto? Exacto, correcto. ¿Eso es la zona de valor, precio justo o no? De demanda no, Sandor, equilibrio. Demanda, la zona de demanda está por abajo. Y la zona de oferta arriba. Ahí no hay ni demanda ni oferta, está equilibrado. Es el punto de control que se llama, un point of control, POC, ¿vale? El POC. Es el punto medio, chicos, es el medio, el punto de control. ¿Qué significa esto? Que aquí puedes aplicar una estrategia de reversión a la media. No, distribución tampoco, no lo sabemos, Sandor. No sabemos si es distribución, si es acumulación, ni DEA. Puede ser acumulación, porque viene precedido en movimiento alcista. Entonces, esto es el POC, el precio justo, la zona media, el 26,40. Justo el medio es donde más tiempo se encuentra el precio. Olvidaros de consolidación, nada. Entonces, el precio, cada vez que se aleja del 26,40, se aleja, quiere volver otra vez a esta zona. Está a gusto ahí. Cuando el precio se aleja hacia abajo, quiere volver otra vez a esa zona. Precio justo, 26,40 y aledaños. Toda esta zona es una zona de equilibrio. Punto de control, volumen cero. Eso de volumen cero ya también hay, eso también, Gerardo, eso de volumen cero te lo estás inventando. O si lo has leído en algún sitio, explícame lo que es volumen cero, porque lo de volumen cero es imposible. Eso no existe. Siempre hay volumen, siempre hay actividad. Lo puedes llamar punto de control, lo puedes llamar zona de equilibrio, lo puedes llamar precio justo, lo puedes llamar balance incluso si quieres. Lo te puedes llamar de muchas maneras, pero la cuestión es que el precio tiene miedo a salir de ahí. Cada vez que se va, quiere volver a esta zona. Simplemente que lo tengáis en cuenta. Está equilibrado, muy equilibrado ahí en esa zona. No sabemos si es acumulación o distribución, no tenemos ni idea. Todavía hasta que no termine de romper hacia un lado, aunque la tendencia es bajista y es posible que sea distribución. Por lo tanto, yo, hasta que el precio de este par no termina de salir de aquí, del 25,70 o del 27,37, yo no voy a querer, digamos, para mí hay una ausencia de tendencia. ¿Vale? Ya está, venga, vamos a seguir. Martín, yo alguna vez he pensado eso y parece como una buena idea, ¿no? Pero no lo sé, hay que testearlo. Y te quiero preguntar también por qué piensas que no puede ser una buena idea. A ver. O sí, dólar. Me lo ha pedido antes un chico y estamos intentando llegar hasta él, pero ha sido difícil. La pregunta de Martín es, hola, Carlos. Te quiero consultar si encuentras útil poder contar con otros marcos temporales intermedios, como 6 horas o 8 horas, que se utilizan en TradingView y así poder analizar las tendencias en algo más intermedio, entre 4 horas y diario. Si es para eso, para analizar las tendencias, sí, genial, genial. Pero si es para operar... Bueno. No lo sé. Hay que probarlo. Buen comentario, Manuel, que lo he leído, que lo he leído ahora. Así es como se crean los funcionarios. No los trae la cigüeña. ¿Por qué puede ser peor operar con un marco temporal raro? Esa es mi pregunta. En vez de una hora, pues dos horas, H2. O eso, en vez de cuatro horas, H6. ¿Por qué? Para operar, he dicho. No para analizar. Que, bueno, eso ya no tiene tanta importancia para mí, pero... Porque yo lo que quiero, chicos, es haceros pensar, ¿vale? Cuando os hago preguntas y os contesto y os lanzo preguntas como cuchillos de vuelta, volando por el aire, no es para nada más que aprendáis y penséis. Igual que la pregunta que le he dicho a Brian antes, que no me contesto tampoco. Siempre vas a operar mejor descansado. Siempre, siempre. Por lo menos a mí. ¿Vale? Por lo menos yo. Entonces. Muy bien, chicos. Muy bien. No sabemos, Eric. No sabemos eso. Eso lo estás diciendo tú sin probarlo antes. No se van a respetar los patrones. No lo sé. Hay que probarlo. Pero, desde luego, a mí una cosa que no me gusta, operar por ahí en ese caso, porque son marcos temporales que no está utilizando nadie. Entonces, cuanta menos gente lo utilice, para mí, peor. Cuanta más gente lo utilice, para mí, mejor, porque más gente lo ve y más gente toma decisiones debido a eso. Más decisiones, más importancia. Más importancia, mejores patrones. En mi opinión. Pero, en realidad, no creo que sea tan importante. ¿Vale? Pero, a mí, pues, es uno de los motivos por los cuales uso los marcos temporales más usados, los más estándar. 15 minutos, 1 hora, 4 horas, diario, semanal. Pero Martín lo dijo que lo quería para analizar la tendencia. Que eso sí me parece buena idea. Para tener un marco temporal entre 4 horas y diario. Que hay ahí, pues, hay una diferencia importante, ¿no? H6, H8. Sí, está, para eso correcto. Pero para operar lo veo algo peor porque quizás menos traders los utilicen. Esos marcos temporales, si veas otros patrones de velas diferentes y otros, sobre todo eso. Los patrones de velas que verás serán diferentes. Pero tampoco creo que sea ultra determinante. Pero ten eso en cuenta siempre. Esa pregunta. Cuando empecéis a hacer cosas muy especialitas. ¿Esto soy yo el único que está utilizando esto? ¿Me da realmente una ventaja esto? ¿O no? La única manera también de saberlo, a lo mejor, es probarlo. Si, lo digo eso porque os mando algunas preguntas que luego tampoco me contestáis, ¿no? Algunas. Me hacéis una pregunta, os hago otra pregunta de vuelta y nunca obtengo yo respuesta. Vale, pues entonces, perfecto. Martín ha aclarado que lo quiere para las tendencias. Osi dólar, 4 horas, hombro, cabeza, hombro. Ha roto el 77 hacia arriba, estoy alcista. Ha roto el 77 hacia arriba, estoy alcista. Siempre y cuando que el precio se mantenga por encima del 0,77 en el Osi dólar. A mí me gusta para compras y estoy alcista. ¿Vale? ¿Chicos? Tiene fuerza, está fuerte. Un testeo al 77 puede ser interesante. Kiwi dólar tiene un pelín de fuerza, pero no tanta como el Osi dólar, la verdad. Tiene bastante más fuerza el Osi dólar. El petróleo lo habíamos visto también ayer, me preguntasteis también antes. El petróleo, yo estoy alcista, la tendencia es alcista. Hay pregunta, perdón, digo, hay tendencia, que te estoy leyendo, no es... Os pregunto, muchas veces os pregunto y nada, no... Yo os contesto a todas las preguntas que me hacéis, pero vosotros no me contestáis a todas. No pasa nada, no pasa nada. Y es así, a veces los profesores tienen que ser un poco... se ponen un poco pesados, pero es así como es. Bueno, pues esto es una oportunidad de compra en el petróleo, técnicamente hablando. No es un retroceso, a soporte, 63,74. Máximo anterior, zona de FIBO de soporte, lo rechaza hacia arriba, pues para mí es zona de... es compra. Vale, tener en cuenta que faltan los inventarios del crudo, que son 4,5. ¿Por qué está esto así? Si no han salido todavía. 4,3,inta, inventarios del crudo y noticias del canadiense en 13 minutos, ¿vale? Entonces esto es importante. Yo me esperaría un poquito antes de que... quizás para entrar aquí ahora... Quizás hasta esperar hasta que salga un poquito... hasta que salga, vamos, la noticia de los tipos de interés del dólar canadiense. Que eso afecta mucho al petróleo también. Bien, la tendencia es alcista, a mí me gusta para compras en el petróleo. Ojo con el 65,60 y el 63, sobre todo aquí abajo. Vamos a ver qué pasa. Me gusta para compras. A ver, que decía, comentaba antes algo... Pedro, de operar aquí el balance, o el equilibrio, o el punto de control, en el canadiense. Es entrar en el punto medio entre el precio de equilibrio y el máximo. ¿Por aquí te refieres? Ah, en el punto medio, vale. Si tú dices por aquí. En este caso estaríamos hablando de esa zona. Vale, perfecto. Eso es justo el punto medio. 26,87. Hacia el precio de equilibrio, vale. Está ahí correcto. Reversión a la media. Compra hacia el precio de equilibrio. Si entramos en base a la tendencia principal, vale. Eso está perfecto. Sí. Me parece bien. Lo que está diciendo Pedro simplemente es que marquemos el punto medio cuando haya equilibrio. Marcas el máximo, el mínimo, y en la mitad, o un poco más arriba. Obviamente, a mí me gusta más arriba, pero... Pues entrar en la mitad. En la mitad aquí hacia abajo, y en la mitad aquí hacia arriba. Creo que lo he entendido correctamente. Sí lo he entendido correctamente, no estoy seguro. Este es el precio medio equilibrio. Perfecto, Pedro, correcto. Yo ya tengo tu idea clara. El oro. ¿Qué le pasa al oro? Tendencia bajista, un FIBO muy grande de hace mucho tiempo. 1.684, se mantiene. De momento lo está respetando. Vamos a ver hasta dónde nos lleva el retroceso. Ojo, porque es posible que el oro quiera ir a tocar el 1.768. A lo mejor quiere volver a testear esa zona de la rotura, pero antes tiene que, por supuesto, romper el 1.730, antes de llegar a ese 1.768 todavía. Entonces, atentos. Yo estoy bajista, porque la tendencia es bajista, pero es posible que el precio quiera tocar ese 1.768, que comento. Es posible que el precio quiera tocar ese nivel, ¿vale? Para testearlo, la rotura, 1.768, pero todavía debe de romper el 30. Yo estoy ligeramente alcista. En el oro. Si se mantiene por encima del 1.700 y esta zonita, ¿vale? De aquí abajo. Un pelín. Pero la tendencia principal para mí es bajista en el oro. Dow Jones a punto de hacer un nuevo máximo histórico mientras hablamos. Lo acaba de hacer ahora, de hecho, justo en este mismo instante. Hace unos escasos 3-4 minutos. Estos estáis haciendo historia, estáis viviendo un nuevo máximo histórico del Dow Jones. Este es el Dow Jones, un gráfico de un minuto. Ese es el máximo nuevo que acaba de hacer, 32.168. Nuevo máximo histórico en el Dow Jones. Estoy alcista, pero, ojo, que puede también dar una rotura falsa del máximo histórico y caer con fuerza. Nasdaq, ya estamos por encima de la estructura también, 12.800, 50, 12.700. Estoy alcista otra vez de nuevo. El índice de Nasdaq alcista. Y el SP500, para terminar, también sigo alcista porque el precio sigue por encima del 3.871. Por lo tanto, para mí, solo favorecen compras. Para terminar, la plata, el 26, el precio está jugando con el 26. Lo veo más fuerte, veo más fuerte a la plata que el oro, la verdad. Y si rompe el 26 hacia arriba, pues podría dar a lo mejor un pequeño movimiento estos días hasta 26.80 o incluso el 27, perdón, el 28 aquí arriba. Vale, mientras el precio siga por encima del 26, a mí me gusta para compra. Pero, la verdad, es que está muy, la plata, muy neutral también. No me gusta mucho el comportamiento que está teniendo, si nos vamos a intradía, bueno, pero no hay mucha tendencia, ¿vale? En la plata, está bastante equilibradillo. ¿En qué marco temporal? No, eh, porque es que si no me lo dices el marco temporal, dice, ¿qué patrón tan lindo en el SP500? ¿Será que no hay aquí patrones? Ahora mismo, aquí delante. ¿Será que no hay patrones aquí? Bueno, pues eso, que la plata yo alejo, estoy ligeramente alcista por encima del 26, pero tampoco tengo grandes esperanzas de que suba muchísimo. Anda que no hay aquí patrones. Tres, tres failures seguidos, casi. Bueno, pues los índices parece que están alcistas. Bueno, aquí podría haber hasta lo que quieras ver, si es que lo que tú quieras ver, no, eh. Chicos, tengo que cerrar. Tengo que cerrar y os voy a dejar tranquilos porque tengo que venir ahora, además vengo en media hora, más o menos, 40 minutos. Estoy aquí con vosotros otra vez y voy a revisar las noticias del dólar canadiense y las noticias del petróleo. Y sepáis que también encaja, que esto al estar así también, como que las noticias, pues está esperando el mercado a las noticias, ¿no? Cuatro horas, hay respuesta, increíble. Bueno, que chicos, que os voy a dejar tranquilos porque vamos a, tengo, hay noticia ahora, pero quiero que estéis vosotros solitos y que seáis capaces de, bueno, pues si estáis operando, ser capaces de analizar todo, ¿vale? Cuidado con los pares de canadiense, por favor. Cuidado con los pares de canadiense, que hay noticia ahora de los tipos de interés y del petróleo a las cuatro y media, que yo estaré aquí con vosotros. Ha sido un verdadero placer, como siempre, estar aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias por vuestros comentarios, que nadie se tome nunca nada mal, ¿vale? Si le hago alguna broma o le hago alguna pregunta tonta, que nadie se moleste porque siempre es con todo mi cariño y mi buena intención de aprender. Vale, de que aprendáis. Handle with care, desde luego. Os quedan cinco minutos para la noticia. Gracias, Fernando. Comenta Andrés Carlos, siempre que tengo alguna duda con algún tema me voy a los webinarios, que por lo general a lo largo de estos años ya has hablado de eso. Anoche estaba con una clase del 2017, dijiste claramente, el trading es cómo nos sentimos en ese momento. Correcto. Hoy viendo unas cosas que nos explicaste de la volatilidad en Mataz, correcto. Y es así, y es cómo nos sentimos. Eso es muy importante, lo sigo diciendo y piensa en ello, a ver qué te parece esa idea. Muchas gracias, Eric. Gracias por todo, Master. Sin haber ganado el premio y sin tus clases no estaría aquí ahora. Gracias por todo. Ese seminario de TIC 1000 me cambió la vida, literal. Me alegro muchísimo de leer eso. Gracias a todos, chicos y chicas. Os mando un beso y un abrazo muy fuerte. Buen trading y, por favor, controlar el riesgo, que lo más importante es mantener nuestra cuenta viva para que podamos seguir operando al día siguiente y al día siguiente. Os mando un beso y un abrazo muy fuerte y seguimos en la siguiente clase. Buen trading. Chao, chao.